Hola, ¿cómo es que están? El día de mañana mexicana de aviación estará cumpliendo 98 años. 98 años de una de las aerolíneas más antiguas de todo el planeta. No se ponen todavía de acuerdo si es la cuarta o la tercera línea aérea más antigua, pero eso sí, lo que queremos resaltar es que los trabajadores de mexicana llegamos de nuevo a un aniversario más sin solución a nuestro caso. Ojalá y Luis Alcalde quiera ya por fin ponerse las pilas y hacernos caso porque ya tenemos mucho tiempo esperando. Eso sería todo de mi parte. Bueno, mañana un aniversario más, 98 años de la primera, siempre será la primera. Adiós.